Al recibir sus títulos universitarios, comienzan estos jóvenes una nueva etapa, ahora como profesionales. Preparados y con las herramientas para seguir contribuyendo desde la informática al desarrollo de la sociedad, egresan hoy estos ingenieros y técnicos superiores. Más de 400 nuevos profesionales gradúa este curso la Universidad de las Ciencias Informáticas. Se han formado una universidad de nuevo tipo, con un modelo innovador. Tienen mucha historia para contar, pero sobre todo, mucha historia por escribir. Al decir de nuestro presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, ustedes tienen un espacio tremendo para participar también en el empuje que tenemos que darle al país en la economía y en cómo los jóvenes pueden estar participando en la estrategia económica y social. En el acto central de graduación se reconoció a un grupo de estudiantes por su trayectoria en el quehacer estudiantil. También a aquellos que se destacaron en la tarea Educando por Amor, se entregó a varios graduados el premio al mérito científico y los títulos de oro. Jóvenes que pondrán ahora los conocimientos y las habilidades adquiridas a su paso por esta casa de altos estudios en función del desarrollo del país. Serán ellos también parte esencial del proceso de informatización de la sociedad cubana. Sí, comenzamos un nuevo camino en las diferentes áreas del conocimiento de la informática, donde vamos a reflejar todo lo que hemos aprendido estos cinco años en la carrera, donde queremos aportar nuestro conocimiento y nuestro granito de arena. Y más nosotros que somos recién graduados, jóvenes, aportando ideas nuevas y cosas novedosas, herramientas novedosas para el país. Al ritmo de buena fe fue también este acto de graduación un momento para homenajear a todos los valientes que a lo largo del país y desde el centro de aislamiento que radicó en esta universidad contribuyeron al enfrentamiento de la COVID-19. Jóvenes que se llevan a la Universidad de las Ciencias Informáticas en el corazón y siempre serán parte de ella. Yusilin Suárez Ogaundo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.